Continuamos. A propósito de la situación que estamos viviendo y el tema de la tormenta, y es que aumentan, el día de ayer fueron aumentadas a 25 las provincias en alerta roja por la tormenta Franklin. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó que aumentaron a 25 provincias en alerta roja y que colocaron siete en alerta amarilla debido al paso de la tormenta por el territorio nacional. Durante las ruedas de prensa, el director del COE, el señor Manuel Méndez, indicó que se elevó el nivel de alerta amarilla a roja a la provincia Sánchez Ramírez. Se mantiene bajo esas mismas alertas las provincias Santo Domingo, San Pedro, María Trinidad Sánchez, el Distrito Nacional, La Romana, Monteplata, San Cristóbal, San José de Acoba, La Altagracia, Pirabia, Azua, La Vega, Barahona, Pedernales, Monseñor, San Juan, Bauruco, Atomayor, Independencia, El Espeña, El Seibo, Puerto Plata, Duarte y Samaná. Mientras que en alerta amarilla siguen Dajabón, Montecristi, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez, Santiago y Valverde. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que el impacto de la tormenta tropical Franklin sobre el territorio nacional podría generar desde 200 hasta 300 milímetros de agua. A propósito de este tema, nosotros queremos recibir las informaciones de cómo han estado sus comunidades. En ese mismo sentido, tenemos la pregunta del día. ¿Cómo ha afectado a su sector, aquí está en pantalla, cómo ha afectado a su sector el paso de la tormenta Franklin? Escríbanos desde las diferentes comunidades, se ha habido lluvia, se han caído árboles, cómo han estado los vientos, todo lo relacionado a esto. Vamos a continuar con el tema. Bueno, lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, hasta el momento, por lo menos en la parte norte de la República Dominicana, no ha habido lluvias, ya decías tú más adelante, hace unos minutos, que en Santiago no ha llovido, aquí en San Francisco prácticamente no ha llovido. Tendríamos que ver ahora la situación de Pedernales y Barahoras, que es por donde aparentemente va a entrar este fenómeno atmosférico. Creo que con relación a la medida que tomó el gobierno en el día de ayer, fue un poquito quitada, en el sentido de que ciertamente había que darle espacio a la gente para que se preparara, pero todavía, todavía no ha tocado tierra. Estamos hablando de unos 175 kilómetros de distancia, y que viene aproximadamente, se estamos moviendo a unos 17 kilómetros todavía. Todavía faltarían unas cuantas horas para que toque tierra en suelo dominicano. Pero, viendo yo un informe de esta mañana, tampoco ya es importante, según decía un meteorólogo, por donde va a tocar tierra, porque realmente como que se ha disipado, ¿verdad? Y lo que se pueda observar, y ojalá los muchachos pudieran colocar ahí la imagen satelital que les compartí al grupo, para que la gente pueda ver la ubicación exacta y la situación de nubosidad, ¿verdad?, que trae este fenómeno atmosférico. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, porque por lo que se puede observar, y según lo que dicen algunos expertos, medio que se ha disipado, ¿verdad? El centro está un poquito alejado de lo que tiene que ver con la nubosidad, y entonces habría que ver, ya ahí estamos viendo una imagen, ¿verdad?, más actualizada, donde se puede observar la situación. Me parecería que a este momento debería estar cayendo mucha lluvia, básicamente en Santo Domingo y gran parte ya del norte del país. Sin embargo, por el momento, por el momento no es así. Vamos a esperar, evidentemente, a las personas que tomen las medidas necesarias. Como es un día no laboral, la gente no tiene que salir a la calle, no hay nada que buscar cerca de los ríos, no hay nada que buscar cerca de las cañadas, y a las personas que viven a la orilla de los ríos y a la orilla de las cañadas, bueno, porque tomen la medida del lugar, y si es posible, entonces, que se vayan a un lugar de refugio, que me imagino ya ha sido habilitado aquí en San Francisco y en todo el país, para evitar situaciones mayores. Francis Rodríguez. Miren, la actualidad con lo que es el paso de Franklin, yo he deseado que se disipe. No nos interesa tener mayor contacto que sea el de una simple tormenta y no un fenómeno de esos que hemos sabido que ha padecido la República Dominicana. Qué bueno que Dios corte la suerte de los dominicanos al paso de un fenómeno que, de todas maneras, somos pequeños ante estas situaciones. La población, como todos los dominicanos, lo tomamos como de chercha. Ya han puesto incluso memes de que tienen tanto tiempo y no ha caído una gota de agua. Como quien dice, ¿para qué nos limitaron? Pero la parte interesante es que el Estado tomara las medidas de lugar atinadas, más próximas a la de evitar que en un traslado de un lugar a otro, los dominicanos nos encontremos con un golpe de agua y o de viento y demás, y se produzcan situaciones difíciles. Ayer, cuando hablábamos con el encargado del COE en esta zona, le preguntaba si le tenían identificado para esta temporada o este momento, cuáles eran los lugares más vulnerables y si estaban tomando las medidas tan anticipadas, él decía que iban dando seguimiento a la cantidad de agua que iba cayendo porque tenían unos cientos controles, aparatos que controlaban o iban indicando el volumen de agua que iba tomando el río Jaya, sobre todo que es la fuente principal de San Francisco de Macorís, ya que cruza totalmente la ciudad. Entonces, lo que sí hay que recomendarle a la población de que por lo menos permanezcan en las casas, salir si no es necesario no salir, y aunque no tenemos en esta zona un impacto más directo y por lo que decía ya la localización del fenómeno, incluyendo su baja intensidad, aunque no se puede predecir que no sea un peligro, tenga esa característica y qué bueno que hayamos podido tener el favor de la naturaleza, pero sí se requiere de que haya un tantito de agua para poder recuperar los embarses de presas, que es la que nos permite el consumo humano, el agua de consumo humano, así como también la del reguillo. Mira, Carolina, hay problemas con el riego de las fincas, la producción nacional, y esto podría traer consigo un beneficio, el hecho de que estemos recibiendo una cierta cantidad de agua, porque nos va a restablecer lo que teníamos perdido en este paso de la sequía que hemos tenido de inicio de año. Y hay algo que yo quisiera hacer el punto de atención. De lo menos que uno tiene que pensar es que en casas de familias pudientes de San Francisco de Macorís, y sé que pasa en otros pueblos, hay muchas piscinas. Yo creo que INAPA debe de controlar la toma de agua para piscina, y debiéramos de tener una distribución de agua bien equitativa y que las piscinas se llenen con los camiones de agua, que se compren. Como el agua después que está estancada se le da tratamiento, eso sería una alternativa, pero que la medida la tome INAPA con los dueños de... Y aportarte ahí que hay quejas, especialmente en San Francisco de Macorís, de que el agua está llegando contaminada. El agua potable está llegando contaminada, con mal olor, supuestamente mezclada, con heces fecales, y es importante que le ponga atención a eso. Importante que le ponga atención a eso y que dé una respuesta a algunas denuncias que han, verdad, proliferado aquí en San Francisco con relación a la contaminación del agua potable. Bueno, pues eso es grave, porque el agua representa un alimento para la vida humana y sobre todo para el Estado de seguridad nacional. De seguridad. Entonces, concluyendo, creo que ojalá y qué bueno que vayamos recibiendo un cambio de intensidad de este fenómeno y que la República Dominicana pueda poderla sortear y que mañana se haya disipado definitivamente y que queden los vestigios de ese paso sin mayores consecuencias. Porque ya escuché en las principales que Carolina decía que la ONU se prepara. ¿Cuándo la ONU se ha preparado para ayudar a...? Ah, pero se prepara para ayudar a Haití y República Dominicana. Ahí en el trasfondo es que intenta utilizar el fenómeno para otros fines y eso es peligroso. Sabemos cuál es su intención en el fondo de crear una crisis en la que se pueda utilizar el método de contingencia que nada más y nada menos el que tiene el control ahora del trasiego de personas o de tránsito en la República Dominicana es el COE que es un sistema de prevención y de rescate. Mire muchachos, realmente... Yo luego te explico mejor. Ha sido un poco tenso toda la situación. ¿Por qué? Porque hemos estado esperando desde el día de ayer y los pronósticos que hemos tenido de que tendremos fuertes lluvias. Esperaba que en horas de la noche de ayer martes pues estuviera la mayoría de zonas del país. De hecho, por eso se pusieron en alerta roja 25 provincias. Estamos hablando de que solo faltaron siete. Entonces, lo que como ciudadanos entendíamos y se esperaba era que estuviera desde el día de ayer en la noche cayendo suficiente agua en todo el territorio nacional. Claro está que hay zonas que le ha llovido y que le ha llovido mucho. Hoy tenemos la información del COE de meteorología que nos dice que en horas de la mañana estará cayendo mucha agua en el país. Se habla de una cantidad de agua importante que podría afectar y podría dejar zonas sin comunicación. Podría dejar pérdidas humanas. Podrían familias perder sus casas. Gente que está en zonas vulnerables. Que si con el nivel de agua que establecen que podría estar cayendo en horas de la mañana y en el día de hoy tendremos una situación de riesgo. De mucho riesgo. Delicada. como país como nación nosotros no voy a decir que no aguantamos porque todo se resuelve de alguna manera u otra pero sería un impacto muy duro a una economía que viene recuperándose y que estamos saliendo hacia adelante que tengamos pérdidas millonarias por eventos como este que son naturales que no se pueden pues detener sí tomar las medidas de lugar para evitar que el impacto sea mayor pero esperar esperar y aunque está establecido yo creo que que es un pronóstico que podría variar de un momento a otro pero esperar que esto no sea lo que se esté estableciendo al momento la cantidad de agua que se espera que va a caer en horas de la mañana y en el día en el país tú citaste algo que ayer lo tocamos y en lo particular a veces uno no se atreve ni a decirlo porque te sacrifican con el tema de la medida del presidente de cerrar el país por dos días si tenían el pronóstico de que era las ocho de la noche que entraba y ya desde las dos del día y a la fecha de hoy y aún en las zonas donde está cayendo agua lo que podemos ver es que ha habido un manejo entre comillas normal podríamos decir que fue un tanto apresurada la decisión de cerrar la República Dominicana por dos días lo pongo entrever la acción mira Carolina muchas veces la diferencia está en lo oportuno lo oportuno que pueda ser en la prevención recuérdate que su pronóstico era muy intenso era un pronóstico de gran escala sobre todo de lluvia sobre la sobre el territorio nacional aunque queremos recuperarlo la 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 cantidad de agua en los embarses de de presas y demás y la tierra que se pueda mojar para la producción está en que este fenómeno al parecer según pude ver en los informes tempranos es un es un fenómeno que ha presentado o ha dado muestra de ser desordenado de ser desordenado en lo que era hace 24 horas ya no lo es pero también puede dar un salto en las próximas horas a lo que había sido antes hoy está estacionado a los 175 kilómetros o millas de la república dominicana o de la isla y según tengo entendido si sigue esa trayectoria pasará a su centro en vez de barahona por santo domingo por la capital no sabes por qué hago el comentario y es un tema muy sensible muy delicado porque estamos hablando de preservar la integridad de las personas eso no vale todo el dinero del mundo es que a veces como que percibo un comportamiento del presidente de de que recerra mucho porque recuerdo que creo que fue en diciembre el 31 cayó domingo el primero cayó domingo y el lunes lo puso día de fiesta porque la gente no disfrutó entonces como que son cosas que hay que tener como cierto manera entonces tú vas teniendo un historial de un comportamiento extraño en ese sentido no es que no sea válido pero te lo voy a explicar en breve entonces para recoger y ya entrar entonces a a debatir compartir ideas con el tema de la sociedad de la gente por dios a veces uno dice estas cosas y es como llover sobremojado la insensatez del dominicano o sea usted le dan ese espacio de día para que esté en su casa resguardado y usted lo que ve la gente bebiendo romo en las calles eso por eso me recuerdo cuando estábamos en COVID que yo decía que hay que agarrarlo y meterlo a todos entre un estadio porque cuando tienen sus problemas es al estado dominicano que se le carga la irresponsabilidad de gente adulta de gente vieja como diría la abuela entonces por dios seas responsable si usted tiene que salir de su casa saquelo amarrado saquelo amarrado porque hay gente que prefiere y me disculpan perder hasta la vida cuidando sus aguares vamos a tener comodimiento y cuidado vamos a continuar muchachos te iba a decir que recuérdate que la historia política de la vida del dominicano se enmarca que en estos procesos estos fenómenos es caro de cultivo y alianza dame seguimiento en esto y genera una cantidad de necesidades supuestamente producto de el paso del huracán inmediatamente se genera una orden ejecutiva del poder ejecutivo al control nacional ciertamente que las autoridades pueden controlar el tránsito porque ya se nos suspende en cierta medida ciertas actividades en la vida nacional al ciudadano la orden ejecutiva limitó inmediatamente el tránsito la libertad de tránsito en la república dominicana y está en manos de las fuerzas armadas o de la o del COE del sistema de seguridad pero que se da en estos casos vamos a ver que nos dicen mañana jueves la cantidad de compra o erogación de fondos el producto del paso de la tormenta obligó al estado a ser en razón de que no se necesita entonces ningún tipo de planificación de compras y contratación y esto pasó perdón francis con estos días con la tormenta que hubo que se declaró estado de emergencia y no dudes tú que la la estrategia política sea la esto es una especulación pero tiene sentido porque es la costumbre y el que me lo quiera debatir lo debatimos y te puedo dar muestra porque ustedes recordarán lo que pasaba ya en el proceso de apertura de y de los 45 días del COVID cuando yo le pedía que me dieran el informe en qué se utilizaron y por qué se usaron pero nunca se dio el mismo bueno le preguntamos a Franklin Romero aquella vez pero Franklin en su estado de sinceridad no nosotros no vimos en el congreso nadie nos presentó lo que dice la ley que debe presentar el poder ejecutivo para dar paso a otra entonces esas son las cosas que te hacen pensar amigos televidentes que se toman a veces esas medidas apresuradas con otros intereses es un tema sensible pero ya sabemos tigreaje dominicano ya es cultura en la República Dominicana que cuando viene un tipo de fenómeno de esta naturaleza que comiencen a subir los memes verdad la información falsa para procurar precisamente que desde el Ministerio de Trabajo a través de del gobierno central entonces se se regalen como te dicen estos días porque por ejemplo y era lo que yo hacía referencia en el día de ayer si se sabía que estaba más de 400 kilómetros de distancia ayer se pudo trabajar en la República Dominicana entonces no tenemos nada que contraria con relación a las cuelgas es que ayer si ustedes se dan cuenta que en San Francisco no ha llovido o delimitarlo por zonas en la zona sur perdón ahí en la zona sur es que está lloviendo mucho en la zona sur desde ayer vamos a suponer a partir de las 4 de la tarde para que la gente pudiera ir a comprar si ustedes se dan cuenta los supermercados ayer no había nada el pan se acabó habían filas larguísimas y posiblemente si por ejemplo en San Francisco no llueve ¿qué pasa? la gente deja de creer en la autoridad aunque ciertamente es una medida preventiva que es importante pero que las medidas tienen que ser ¿verdad? cónsono con la magnitud del efecto que nos va a golpear en este caso entiendo que lo de los días no laborables de manera tan rápida de manera como tan 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 ligeras se puede convertir en la República Dominicana en un relajo para para ser franco con esto y ciertamente quizás a usted que está en su casa que debe estar pensando ¿qué es lo que usted está hablando? sí, pero el que el que tenía una medida de coerción que le tocaba por ejemplo ayer o que le tocaba hoy en el caso de me parece a mí que no está contento porque se la aplazan un mes el que está preso por ejemplo para citar un solo ejemplo el que está preso y tenían que revisar la medida se pasa a un mes de atraso entonces el que tenían que notificar ayer que no se pudo notificar porque ya a partir de las incluso no a partir de las 12 tú ibas a instituciones públicas ayer a las 11 y ya ya tenían las puertas cerradas porque lamentablemente estaban en poco a uno a partir de las 10 y se procura a las 12 que no se pudo notificar a las 12 a las 12